Carolina Cossé sigue segunda en las encuestas para la elección interna del Frente Amplio, esas que tienen a Yamandú Orsi como favorito. De todos modos, la intendenta de Montevideo se las ingenia para marcar agenda, una agenda propia en estos meses, tres meses que van ya de campaña. A diferencia de Orsi, Carolina Cossé optó por presentar unas 100 medidas de gobierno en temas como seguridad, convivencia, desarrollo económico y social. Esas acciones están incluidas en el llamado Plan País, un par de documentos que bajan a tierra varias de las bases programáticas aprobadas por el Frente Amplio el año pasado. En paralelo, viene confrontando de manera dura con el gobierno, el que acusa de aplicar muy fielmente todas las recetas del neoliberalismo. Y al mismo tiempo enfrenta algo de fuego amigo. Por ejemplo, José Mujica ha puesto en duda un triunfo del Frente Amplio si ella es la candidata a la presidencia. Hay unos cuantos temas para conversar con ella en los próximos minutos. Recibimos a la ingeniera Carolina Cossé para explorar ese posicionamiento suyo en esta recta final rumbo al 30, 30 de junio. Carolina, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias. Es el día del natalicio de Artigas. Feliz día, muy feliz día a las abuelas y los abuelos. Conozco algunas abuelas recientes, así que muy feliz día. Y es un día que, bueno, se lleva a los niñitos a la promesa de la bandera, hay que acordarse, ¿no? Y a los jóvenes a la jura. Es un día importante. Es un día cargado de emociones. Sí, cargado de emociones. Para usted no es un día de pausa. No, no. Es un día cargado de emociones también. ¿Cómo llega a este tramo final de la campaña? Físicamente, anímicamente. ¿Está cansada? No, no estoy cansada. Estoy muy bien. Tengo un equipo, tenemos un equipo muy grande. Hay mucha participación. Estoy entusiasmada. Con toda la energía, de verdad que sí. ¿Pero estás deseando que llegue ya el 30, que se termine esto? ¿O no? Esa es la condición dual, ¿no? Desear que llegue y seguir trabajando para que llegue lo mejor posible. ¿Vamos hacia ahí? Una pregunta que... Es ineludible. Es ineludible. ¿Cuál? Es el tiempo. Una pregunta que le he estado haciendo a algunos de los precandidatos en este ciclo. Esa pregunta que se puede pensar que es la elemental, la más obvia, y sin embargo no sé si se hace todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ser presidenta de la República usted? Para transformar el Uruguay. Yo creo que... Ayer, Yaman Duorce contestó lo mismo. Y yo le repregunté, ¿transformar de qué manera? Porque transformar admite distintas direcciones, distintos sentidos. Seguro. Pueden haber cambios cosméticos, pueden haber acciones buenas, pero los cambios de verdad, los avances de verdad, son los que de alguna manera nos preparan para el futuro, nos preparan para cuestiones hasta que no sabemos, cuestiones inciertas. Y yo creo que son esos avances los que tienen que volver al Uruguay. Además, creo que las personas no nos tenemos que resignar a nuestro destino, no tenemos que conformarnos con estar en una situación angustiosa o mala, que podemos construir nuestro propio destino, y por eso estoy convencida que Uruguay puede transformarse, yo voy a dar todo de mí, y por eso quiero ser presidenta de la República. ¿Y qué virtudes se entiende que tiene para ejercer ese cargo? Porque estamos hablando de la más alta responsabilidad en la estructura del gobierno, del Estado, ¿no? Bueno, con la complejidad que tiene responder una pregunta así, porque supone hablar bien de uno mismo, y es complejo... La otra pregunta posible es, ¿cómo se diferencia a ustedes de Yaman Duorce? Pero se la voy a plantear de esta otra manera. Está muy bien. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Por qué usted entiende que está pronta para ese cargo? Bueno, porque yo he trabajado durante muchos años liderando y formando parte de grandes, grandes equipos, como en Antel, donde verdaderamente transformamos la realidad. Transformamos Antel y transformamos la realidad de manera muy profunda. Ahí preparamos a Uruguay para imprevistos, como fue la pandemia, o para oportunidades, como es la industria audiovisual, como es el software, como es la educación. Porque he trabajado siempre en equipos, porque como ministra de Industria e integrante de un consejo de ministros aprendí de primera mano lo que era gobernar en un consejo de ministros, lo que era la necesidad de escuchar los otros puntos de vista, porque un ministro siempre piensa que su área es la más importante, y sin embargo la realidad es mucho más rica que un área sola. He aprendido muchísimo como intendente de Montevideo, muchísimo, sobre todo lo que significa la cercanía. Porque la cercanía es un concepto abstracto, ¿verdad? Es estar cerca, estar cerca. Pero sucede que en la sociedad actual, en la cultura actual, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si uno organiza una actividad en una plaza, las personas que viven a tres cuadras no sienten como suya la plaza. Así de cerca hay que estar de la gente y de los lugares, porque esta cultura en la que estamos viviendo nos tiende obstinadamente a separar. Entonces eso me ha permitido conocer distintos aspectos, liderar grandes equipos y cambiar aspectos de la realidad. Por lo tanto, creo que estoy en condiciones de asumir la presidencia de la República. No hablo de un tema en particular, que quiero agregar antes de pasar a otras preguntas. ¿Cómo no? En ese autoexamen que hace, ¿se considera a usted misma como una buena negociadora? ¿Usted tiene capacidad de diálogo con todos los sectores, desde el espectro político, por ejemplo? Tengo mucha capacidad negociadora. He negociado en mi trayectoria política distintas cosas. Muchas de las cuales las he mantenido en silencio para proteger los frutos de la negociación. Eso también es importante. ¿Puede ahora mencionar alguna? Bueno, puedo mencionar alguna. Antes de asumir como presidencia de Antel, como presidenta de Antel, estaba en jaque todo un asunto de, un plan para que los canales de televisión proporcionaran internet. Y eso en ese momento, y yo creo que ahora también, le hubiera hecho muchísimo daño ante él. Y había distintas opiniones en el Frente Amplio. Y yo lideré una comisión interna del Frente Amplio, en la que nos pusimos de acuerdo, en la que, digamos, bajamos la temperatura de las cosas, y encaminamos hacia lo que fue después la estrategia de Antel. Y eso me he guardado todos estos años de decirlo. Y sin embargo, estuvo bien. Y estuvo bien porque no hicimos declaraciones a la prensa, porque mantuvimos... Entonces, negociar, hay que tener muchas actitudes distintas para negociar. Me ha tocado negociar con grandes intereses, grandes intereses, enormes, y hemos salido con bien, tanto en temas nacionales como internacionales. En el último año, fui presidenta de la Unión Internacional de Ciudades y Gobiernos Locales. Y en esa presidencia, donde están ciudades de todos los lugares del mundo, se emiten declaraciones políticas, y son declaraciones difíciles, donde hay que negociar posiciones diferentes. Y creo que también hizo un buen papel, logrando acuerdos, logrando poner paños fríos, a cuestiones que, bueno, el mundo está muy azotado por cosas. Son interesantes esos antecedentes, pero vio que esta pregunta, cuando se plantea en esta campaña, está asociada más a la capacidad que la precandidata, en este caso, tiene con la oposición, perdón, con el actual oficialismo, el que sería oposición si usted fuera presidenta, ¿no? Sí, ahí también. Y ahí la sensación es que usted tiene cortocircuito, tiene problemas con varios sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado. Esto no es un tema personal, es un tema político. Bueno, por eso, pero usted confronta mucho ahí. Y no se sabe qué puede implicar eso después a la hora de lograr acuerdos. No, porque esto no es un lío entre vecinos, no es un lío entre amigos, es una confrontación política. Yo llevé adelante, junto con este gobierno, la negociación del préstamo del BID. Yo no llevé adelante la negociación del préstamo del BID con personas. Llevé adelante esta negociación con el ministro, el ministerio de ambiente, de este gobierno. No salió como se esperaba, ¿no? Bueno, pero ese no fue nuestro problema, porque yo estaba con este gobierno, con el ministerio de ambiente de este gobierno, y obtuve el apoyo de todo un sector del Partido Colorado, no de una persona del Partido Colorado, de un sector del Partido Colorado. También, durante la pandemia, la intendencia de Montevideo cooperó del día cero, pero expresamente, del día cero, yo misma expresé, me expresé y expresé en redes sociales, acá, el rector de la política de salud es el ministerio de salud pública, y todos nos tenemos que encolumnar detrás de eso. Y era el ministerio de salud pública de este gobierno, y es lo que hizo la intendencia, y apoyó en todo el complejo proceso de la pandemia. Durante la crisis hídrica, nosotros apoyamos a la gente, pero además, en una reunión citada en Torre Ejecutiva, llevamos una propuesta que yo misma le dije al presidente de la República, podemos poner esto, 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 estamos a las órdenes. Entonces, no, más allá que yo no esté de acuerdo en una, en la mayoría, en la orientación de este gobierno, pero sería muy hipócrita si yo me guardara eso. Yo tengo que hablar con claridad y donde hay puntos en común, aprovecharlos, ¿verdad? Seguimos, porque ahora viene Romina con sus preguntas. Muy bien. Romina, ¿por dónde vamos ahora? Sí, para seguir con esta primera ubicación, a ver, su precandidatura cuenta con el apoyo del Partido Comunista, el Partido Socialista, Casa Grande, la Lista 5005, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Obrero Revolucionario y el Espacio Socialdemócrata Amplio como grandes sectores, ¿no? La Amplio, podríamos seguir. Sí, hay varios. Hay como 30. Ideológicamente, ¿qué representa su precandidatura? ¿Dónde se ubica dentro del espectro ideológico de la izquierda? Mi precandidatura, de alguna manera, tiene todas las sensibilidades del Frente Amplio. ¿Es un mini Frente Amplio? Yo no lo diría así, porque no hay minis Frente Amplio, ahí está el Frente Amplio. Lo que digo es que están representadas todas las sensibilidades del Frente Amplio, porque también está la agrupación del Partido Demócrata Cristiano de Salto, hay una cantidad de agrupaciones del interior, entonces hay un espectro de sensibilidades que me parece que enriquecen la precandidatura porque están todas las sensibilidades del Frente Amplio expresadas en ella. ¿Cómo las contempla ahí? Porque justamente, al ser tan amplias y diversas en algunos casos, ¿no? No, es un problema eso para mí, porque yo soy Frente Amplista y entiendo perfectamente que hay distintas sensibilidades y tengo experiencia unitaria generando equipos dentro del Frente Amplio para resolver cosas complejas y generando equipos de gobierno. No me resulta ningún problema y me siento muy, muy bien acompañada. Lo dijimos en la introducción, usted a diferencia de Yaman Duvorcio optó por presentar paquetes de propuestas que bajan a tierra del programa del Frente Amplio. Dos, concretamente, hasta ahora, ¿no? El Plan País 1, el Plan País 2. ¿Por qué? ¿Por qué optó por esa estrategia en este momento de la campaña? No se me ocurre otra, porque yo entiendo que el programa es un documento y un trabajo muy bueno que realizó el Frente Amplio, muy bien organizado conceptualmente, con una organización moderna, conceptual, muy transversal, pero recorriendo el país en la campaña, uno puede tener el diagnóstico de un problema de manera abstracta, o sea, decir, tenemos un problema de salud, por ejemplo, tenemos un problema de seguridad, pero después cuando uno va recorriendo y va acumulando cientos y cientos de casos particulares en distintos lugares y se parecen y se parecen y se parecen, uno siente la fuerza de la realidad y al sentir la fuerza de la realidad y digamos como la desazón de las personas de qué hacemos, qué hacemos, no alcanza, me pareció que no alcanza solo con el programa que es muy bueno, sino que había que cruzar ese programa con la realidad y decir, bueno, nosotros entendemos que para la seguridad hay que tener una estrategia, que por ejemplo estas podrían ser 50 medidas urgentes a aplicar y eso ayuda, primero que es nuestro compromiso, si soy electa lo voy a hacer, pero segundo, en el proceso de la campaña ayuda al Frente Amplio porque ayuda a comprender mejor las ideas del programa. Usted dijo recién no se me ocurre otra estrategia posible, hay otra, justamente. Bueno, pero no se me ocurre a mí, digamos, estrategias hay tantas como personas. Ayer, ya mandurosi explicaba por qué él está yendo por el otro camino, qué decía. optaba por qué no estaba presentando medidas concretas digamos en esta etapa, dijo concretamente que hasta ahora el Frente Amplio elaboró sus bases programáticas en las que participaron miles de personas y que recién después de la elección interna con el candidato a la presidencia ya definido, la coalición redactará entonces el plan de gobierno para aterrizar aquellas bases en la realidad. Una tarea dijo que corresponderá a los equipos técnicos de los precandidatos junto con la comisión de programa del Frente Amplio. ¿Qué dice usted de esa estrategia? Segundo, absolutamente, pero me parece que no hay tiempo que perder porque los problemas son tan urgentes, los problemas de la seguridad son tan acuciantes y tan diversos, los problemas de la precariedad del trabajo son tan acuciantes que como no hay tiempo que perder, yo no digo que sean 50 medidas para la seguridad, capaz que son 100, pero estoy, estamos convencidos que esas 50 medidas tienen que ser. La situación es urgente y como no hay tiempo que perder, nosotros entendimos que era bueno tener esas propuestas. Nunca en el camino hacia la construcción de un plan de gobierno, siempre las propuestas previas ayudan a la concreción de ese plan de gobierno. Un plan de gobierno que habrá que construir, sin duda, a mí no me cabe la menor duda que habrá que construir un plan de gobierno que va mucho más allá de lo que hemos presentado como plan país pero creo que esto era necesario y de hecho la gente lo ha recibido muy bien, nos enfocamos a veces en una medida concreta y estamos un buen rato, ayuda a comprender los temas del programa, o sea, para mí hacer propuestas... ¿No considera entonces que las bases programáticas del plan de amplio no le faltó algo más tangible, bajado a tierra? No, para nada porque son bases programáticas y esto ha sido una complementación justamente para comprenderlas mejor, para que más uruguayos puedan abrazar esas bases y para que los frentes amplistas tengan más elementos y además es nuestro compromiso, nosotros nos comprometemos a cumplir el programa y a cumplir lo que estamos poniendo en el plan país. ¿Es también una manera de posicionarse usted? ¿Es una manera también de mostrarse por una de sus facetas, la de la ejecutividad, por ejemplo? Nosotros, lo que nos pasó fue que recorriendo la realidad nos fuimos corroborando con la evidencia abrumadora de la realidad de que hay cosas que hay que hacerlas y hay que hacerlas ya. Bueno, por eso. Eso ya lo señaló, pero mi pregunta era... Y te vuelvo a contestar lo mismo, Emiliano, porque en realidad no hubo otro motivo. Digamos, eso es lo que... Pero de esta manera usted también construye su perfil. Esa es una opinión tuya, no es descabellada, creo. Está bien, podemos hablar de si tú tenés opiniones descabelladas o no. Esa es otra conversación. Bueno, sigamos. Con el Plan País, con las dos presentaciones del Plan País, usted hace mucho énfasis en dos conceptos. Veamos uno y después el otro. Uno es gobierno basado en evidencia. Sí. Una idea que, en principio, tampoco es nueva, la viene manejando durante su gestión en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Puede explicarlo? ¿Puede profundizar? Sí, puedo profundizar porque es algo en lo que vengo trabajando desde que asumí por primera vez una responsabilidad política en la Intendencia de Montevideo en el 2007. En otros ámbitos eso se llama política de datos abiertos y la tecnología actual, el mundo actual, permite el manejo de una gran cantidad de información sobre la realidad que nos permite profundizar la democracia porque se pueden presentar de manera que la gente los entienda pueda tener elementos reales con mucha cantidad de información pero que se traduzcan en esto es lo que está pasando. Desde congestión de tráfico, es algo que la Intendencia plantea, hasta, por ejemplo, cómo se mapea determinado problema de salud en la sociedad territorialmente, por edades y demás. Entonces cuando hay información o cuando se desarrolla un proyecto y en el mismo se pretende generar información lo mejor es publicarla cruda para que la gente haga con ella lo que quiera o publicarla ya vestida para que se pueda interpretar qué es lo que está pasando. Entonces, lo que nosotros estamos planteando por ejemplo es un fuerte observatorio ambiental estamos planteando agregar nueve sondas más ya hay cuatro sondas en las cuencas del Uruguay estamos planteando agregar nueve sondas más y tener un monitoreo importante de la calidad del agua público nuestro gobierno del frente dejó pronto un sistema de control por GPS de las aplicaciones de agroquímicos y este gobierno flexibilizó eso y promovió que la adhesión a eso fuera voluntaria. Nosotros estamos diciendo esa adhesión si vas a aplicar agroquímicos tenés que registrarte en esto y eso nos permitiría tener un mapa de cómo se aplican dónde se aplican con qué límites nos permitiría controlar no sólo a nosotros a la ciudadanía entonces gobernar en base a evidencia es primero que haya información muchas veces cuando se pide información nos dicen no hay información que haya información que se genere y eso mejora el diálogo mejora las discusiones mejora la discusión en el sistema político y le da información a la ciudadanía. O sea estamos hablando de líneas de trabajo que están permanentemente monitoreadas y ese monitoreo a su vez se deja abierto al público no es algo totalmente nuevo pero usted insistiría mucho en esa materia desde el gobierno nacional digo se hace en algunas áreas del gobierno nacional se hace pero usted dice que habría que recargar por ese lado sí como recargamos en la intendencia recargamos fuertemente y bueno ahí por ejemplo una cosa que nos dimos cuenta es que había por cada área de la intendencia un responsable de datos y en un momento nos dimos cuenta tenemos que armar juntarlos a todos designar una persona que digamos que dirija esto y que el área de datos y la riqueza que produjo eso fue muy muy importante vamos a la otra parte la otra parte usted también viene insistiendo en el otro concepto instaurar instaurar una nueva forma de gobernar en el territorio es como como lo viene planteando a qué se refiere con eso me refiero a que en este momento tenemos a un estado que se ha retirado del territorio en muchos aspectos se ha retirado en términos de salud se ha retirado en términos de lo que es apoyo social el estado hace falta en los territorios me ha pasado también durante la campaña recorrer distintos lugares ya me pasaba como intendenta de Montevideo y que vecinas y vecinos me hablaran de cosas en las que no tenía competencia bueno y eso en un momento me di cuenta no tenían con quien hablarlo no tenían a dónde ir primero el estado tiene que estar en nuestros gobiernos anteriores del frente amplio el estado estuvo en los territorios con los OCAT con los centros MEC estuvo expresado de distintas maneras yo creo que ahora tiene que haber un estar de una forma un poquito diferente hay que estar hay que articular porque el estado tiene que ser eficiente y si los equipos de trabajo coordinan juntos en el territorio como lo hicimos en el plan ABC de la intendencia de Montevideo aumenta la eficiencia pero lo que también aprendimos en el plan ABC es que los que tienen que estar y participar son los vecinos de ese lugar entonces armar mesas locales o mesas barriales donde se presenten hojas de ruta de acciones que se van a tomar en el territorio y que los vecinos las comprendan las critiquen las modifiquen que acordemos como hicimos en el plan ABC que íbamos con un proyecto de una plaza salíamos con otro generalmente mejor o un proyecto de una intervención y salíamos con más deberes entonces eso hace eso lo hemos mantenido la intendencia lo ha mantenido se puede hacer y me parece que también construye democracia lucha contra la indiferencia y además ayuda a que la gente sienta que está construyendo su vida y nos controla mejora no porque puede pensarse que con tanta deliberación el proceso se alarga se demora no porque lo que la participación no es deliberación ad infinitum esto que estamos planteando y lo hicimos acá en muchos barrios son cuestiones sobre temas muy concretos entonces no es deliberar horas y horas es entender nosotros procesar devolver actuar tiene algo parecido al revés lo acelera la velocidad porque tenés el control de la ciudadanía aquellos consejos de ministros abiertos por ejemplo que acepta Varevásquez en el primer gobierno no no estoy hablando de algo mucho mucho más capilar granular o sea quienes irían ahí a territorio digamos son los equipos de cada una de las políticas a considerar si con capacidad de decisión verdad y hay que hay que soltar la capacidad de decisión en ese tipo de cosas porque la gente que está trabajando en los territorios entendiendo la política que tiene que llevar adelante tiene un montón de detalles que nosotros no tenemos cuando nosotros ponemos un policlínico móvil de la intendencia en un barrio quiero contar esto porque me parece importante el policlínico está por ejemplo para las vacunas pero nosotros incorporamos al policlínico un especialista en temas de género está ahí y ahí se detectan situaciones que después en nuestro equipo de coordinación se va al territorio de manera diferente porque se ha detectado que hay un problema de violencia en tal o cual lugar entonces es esa coordinación en la que hace falta le propongo que hagamos una pausa y después nos metemos justamente en el plan país 1 y el plan país 2 con algunos puntos pese a que ya hemos tratado el tema ya han estado aquí los responsables representantes de esos dos planes los que estuvieron en la elaboración pero creo que ya en el cierre de la campaña conviene mirar algunos de sus aspectos como no sobre el final de este ciclo de entrevistas con precandidatos presidenciales hoy nos acompaña Carolina Cose ingeniera electricista graduada en la Universidad de la República fue presidenta de Antel entre mayo de 2010 y marzo de 2015 fue ministra de Industria Energía y Minería entre marzo de 2015 y enero de 2019 fue senadora de la República unos meses en el año 2020 y que ese mismo año luego de las elecciones departamentales asumió como intendenta de Montevideo de hecho sigue siendo intendenta está en licencia estamos de licencia licencia hasta el 7 de julio puede ser algo así no recuerdo la fecha sin goce de sueldo obviamente vamos a algunas preguntas sobre el plan país 1 y el plan país 2 ¿por cuál empezás Romina? bueno a ver una genérica antes de ir a un tema en particular ¿cuál de estas 100 medidas que usted presentó diría que es como emblemática? son un paquete no se pueden ver aislada aisladamente están a propósito en un paquete porque entendemos que en temas de seguridad hay que tener una integralidad una integralidad y un movimiento continuo a veces uno tiende a pensar que uno podría pensar que una ingeniera pensaría que una sociedad es un sistema de engranajes una sociedad es una cosa muchísimo más compleja que esa yo pienso más en entropía que en engranajes una sociedad no es un asunto ordenado es un asunto más bien desordenado entonces el tema de seguridad creo que hay que tratar en ese desorden que es la sociedad y que es natural porque es un organismo vivo de rodearlo y ahí lo que planteamos en una estrategia de rodearlo en tres campos violencia desigualdad y convivencia y eso transformarlo en medidas concretas control de armas salud mental adicciones coordinación policía justicia disminución de la desigualdad aumento de asignaciones trabajo para determinados públicos objetivos hay una cantidad de medidas que tienen que ser tomadas en simultáneo y que decía el movimiento continuo una forma que podríamos digo porque también tenemos como un matrizado sin querer una forma de pensar un poco secuencial que es del siglo pasado bien pasado y este tipo de medidas una vez que se empiezan tenés que seguir y seguir y ocurrirán otras y otras y otras pero esos campos tenés que ir achicando el problema achicándolo sin parar ya que lo mencionó siendo a seguridad concretamente el documento de seguridad y convivencia que presentó tiene mucho énfasis en propuestas por ejemplo para reducir la desigualdad dentro del plano de seguridad se hace un fuerte en eso no faltan medidas digamos más de corto plazo y de carácter más represivo concretamente porque siempre se habla las medidas de seguridad algunas más en un mediano y largo plazo que tienen ese impacto en el mediano y largo plazo y otras que hay en algunos barrios que seguramente son de carácter urgente y ya sin duda la policía tiene que hacer su trabajo pero eso no lo vamos a poner en una medida porque va de suyo la policía tiene que hacer su trabajo tiene que estar preparada pero tiene que estar bien preparada yo creo que desde la recuperación democrática para acá se ha ido todos los gobiernos de alguna manera han ido mejorando en algún aspecto la policía ahora así como tiene que estar bien preparada también hay que cuidarla porque una de las medidas que pusimos en el plan país es un programa de salud mental para la policía que con los datos que tenemos sabemos que la cuestión está complicada entonces por supuesto que la policía tiene que hacer su trabajo tiene que hacerlo bien por eso es importante contar con evidencia contar con buena calidad de datos cosa que no está pasando en el ministerio del interior hay estudios académicos actuales del uruguay que insisten en ese tema y ponen ejemplos de el problema que hay para conseguir información porque los datos se computan en una base de datos o en otra en una se computan de una manera en otra se computan de otra los problemas de seguridad que hay en ciberseguridad yo creo que el estado uruguayo no está bien entonces eso es algo que también va la policía tiene que tener evidencia buena coordinación con la justicia creo que este gobierno inició una coordinación con fiscalía y la policía en algunos temas y me parece que está muy bien y eso hay que profundizarlo control de armas o sea cada dos años el poder ejecutivo le pide al parlamento que prorrogue la vigencia de la ley para el control de armas nosotros estamos diciendo como una de las medidas no lo vamos a pedir más que el registro de armas sea digital cómo voy a obtener viste que todo el tiempo volvemos a los datos cómo voy a obtener información de la peligrosidad de las armas de quién las tiene de dónde están si está en papel entonces ahí hay muchas medidas que cubren todos los aspectos nosotros no miramos para otro lado pero entendemos que las instituciones tienen que hacer su trabajo estamos poniendo cosas extra ¿quiénes son sus asesores en temas de seguridad pública? todos bueno todo el equipo siempre interesa saber qué referentes hay qué nombres conocidos autorizados en la materia ¿qué autorizado? no sé qué quiere decir con autoridad con credenciales con trayectoria bueno no sé nosotros estamos armando una estrategia nueva con un equipo muy grande y en esto han opinado todos los integrantes del equipo absolutamente todos y hemos leído mucho material académico nacional e internacional no menciona ningún nombre entonces no otra pregunta y ya que andamos en esto antes de pasar a otro ese es un paradigma que tenemos que luchar contra el Emiliano mire lo que le digo a ver el pensar que una persona o una medida es la que va a salvarnos del tema es un error por eso insistimos con estrategia participación todos para el mismo lado el avance del narcotráfico es un problema serio viene afectando a la sociedad uruguaya no se sabe a dónde nos conduce si miramos la película de lo que ha ocurrido en otros países obviamente nos preocupa nos diría que hasta nos angustia entonces bueno varios precandidatos han estado pronunciándose en esta materia y hay algunos que han hablado de un pacto de un acuerdo nacional concretamente ahora en estos días Gandini un pacto antinarco antes de las elecciones de octubre y además bueno que las medidas que allí se incluyan después puedan ser implementadas rápidamente en el próximo periodo mediante una ley de urgente consideración ¿qué piensa de esa posibilidad? yo pienso en cosas que sean planteos serios entonces esto no es serio voy a continuar en una de las medidas del plan país estamos hablando mucho sobre el control del lavado de activos y de desandar el camino que a su vez que está en la look de aflojar los controles en el lavado de activos que todos los especialistas en esos meses que estuvo en el Senado nos decían estarían recorriendo el camino al revés de lo que estaba recorriendo Uruguay y al revés de lo que se aconseja recorrer en el mundo primera cosa entonces el gobierno sigue siendo el gobierno por lo tanto si verdaderamente le interesa luchar contra los narcos sería bueno que revisara algunos aspectos de la look que aflojaron y flexibilizaron el control del lavado de activos y si hay un senador uno de los aspectos del plan de Gandini es modificar que lo hagan si ellos tienen mayoría que lo hagan antilavado que lo hagan si tienen mayoría que lo hagan ya si quiere promover una ley de urgente consideración no tiene que hablar con la presa tiene que hablar con el presidente de la república y si no logra convencer ni al presidente ni a sus socios es que entonces las medidas como son y lo otro es que capaz que está haciendo campaña así que acá hay que hacer el asunto en serio lo que si me parece es que el gobierno tiene que hacer algo más que sacar la república a la calle que está muy bien que yo lo entiendo pero hay una falta de estrategia muy grande hay una desproporción en las medidas muy grande no puede ser que se haga un operativo de película para desalojar a unos gurises de zorrilla que están pidiendo que le hagan la eléctrica en vez de tener esos patrulleros en los barrios cuidando a la gente falta estrategia falta rumbo y la gente estamos mal en ese tema estamos muy mal muy mal la gente en el barrio jugando a los nenes en la canchita de fútbol y los tienen que sacar porque en la esquina vuelan las balas y eso no es no es una vez cada tanto en el interior en el interior en lugares que uno ni pensaba que podía pasar en una escuela rural que está en una loma y tiene que aguantar a los gurises para que no bajen porque abajo andan a los tiros o sea hay cosas que están pasando en pueblos del Uruguay que jamás nos hubiéramos pensado que estaban pasando entonces en vez de seguir virureando que hagan está bien se entiende ese planteo esa parte del planteo se entiende pero yo iba a lo otro pero es que es el planteo no está bien pero yo iba a lo otro por lo mismo que usted acaba de señalar por la gravedad del fenómeno ya en este momento bueno y yo les pongo a disposición ¿no sería interesante un acuerdo multipartidario? absolutamente interesante ¿no es un asunto en el que conviene que se muestre todo el espectro político coincidente? por supuesto con una propuesta seria nosotros estamos poniendo a disposición las 50 medidas del Plan País de verdad ¿pero le parece bien la idea de hacer un acuerdo o intentar un acuerdo antes de las elecciones? me parece bien hacer un acuerdo cuando sea si es sobre bases serias y lo que más me parece bien es que además ese acuerdo se cumpla porque las políticas de Estado no son firmar un papel no es las políticas de Estado no se decretan tener un acuerdo multipartidario es muy importante y yo siempre creo que el Frente Amplio tiene que proponer por eso hicimos el Plan País ahí están nuestras propuestas concretas a la orden hay que proponer y hay que cumplir vamos a cambiar de tema enseguida Romina ¿vas tú? sí pasemos al tema económico a ver Yamandú Orsi sostiene por ejemplo que si es electo presidente no habrá un cambio sustancial en la política económica ya que todos los partidos han adoptado las grandes líneas de conducción macroeconómica haciendo referencia a la prudencia a la responsabilidad impulsada entre otros dijo por Danilo Astori ¿usted coincide con esa mirada de Orsi? primero yo no me voy a poner a opinar sobre lo que dice mi compañero hace otra pregunta si me preguntás cuál va a ser la política económica respondo pero cree que eso es un activo que hay que preservar el hecho de mantener la prudencia la responsabilidad fiscal por ejemplo por supuesto por supuesto comparte eso como un valor que por supuesto que quedó que trasciende gobiernos sí como punto de partida nosotros no estamos planteando en el programa el Frente Amplio una política económica neutra ¿verdad? el cuidado macroeconómico la prudencia la prolijidad por supuesto como un punto de partida no como un punto de llegada no como tengo las cuentas prolijas y aquí me quedo las cuentas hay que mantenerlas siempre prolijas para desplegar una política económica y la política económica es mucho más que las cuentas fiscales durante 10 años del 2005 al 2015 el Uruguay creció muchísimo y la desigualdad bajó muchísimo entonces ese círculo virtuoso de crecimiento y descenso de la desigualdad es el que tenemos que recuperar ahora Uruguay está creciendo a un ritmo bajo creo que el promedio seguramente me voy a equivocar porque no me acuerdo de memoria pero el promedio está en el 1 y algo por ciento y la desigualdad está creciendo también entonces lo que tenemos que lograr es que Uruguay crezca más y que la desigualdad en vez de subir baje y eso es la política económica lo otro es la digamos la factura técnica de cómo hacerlo y por supuesto que tiene que ser con todos los cuidados del caso hablando de esos cuidados la semana pasada el economista Ignacio Mumu director de Ceres advirtió sobre algo que está arriba de la mesa debido a la situación fiscal que va a heredar el próximo gobierno y también a un entorno internacional complicado que no permite soñar digamos con viento de cola cada nuevo gasto que se quiera implementar desde el estado deberá ser compensado con una reducción equivalente de otro gasto porque además señaló no hay margen para aumentar impuestos sin afectar negativamente las perspectivas de crecimiento económico del país ¿ustedes, sus asesores coinciden en esa visión? ¿en esa limitación? Bueno coincido en la primera parte y lo otro coincido un poco porque en realidad gobernar es priorizar y sin duda va a haber que priorizar cosas pero también hay medidas que van a apostar al crecimiento y que a lo largo del tiempo eso nos va a permitir contar con un poco más de flexibilidad pero lo que él dice es digamos un principio bastante básico de la priorización a eso hay que agregar por eso Uruguay tiene que tener si seguimos como estamos no hay más remedio que hacer exactamente eso si a eso le sumamos medidas pro crecimiento bueno nos da un poco más de aire ¿verdad? que es lo que estamos planteando Uruguay tiene que tener una agenda fuerte de crecimiento porque es verdad lo que él plantea de un mundo que está enfriándose en que no está nada flexible el mundo o sea que para alguna de las medidas del plan país 1 o plan país 2 si usted fuera presidenta habría que aumentar el gasto apostando a que por otro lado va a estar dándose un crecimiento de la economía ¿ese es el razonamiento? no depende de cada una cada una va a ser llevada adelante con racionalidad algunas como siempre en la administración pública se toman y después el propio crecimiento que eso genera forma parte del proyectado para que tenga sustentabilidad digamos se trabaja así ¿no? se gobierna así hablemos de uno de los factores que mencionaba mucho allí en esa frase que yo citaba hablemos de impuestos la semana pasada en una entrevista en Brecha usted afirmó textual Uruguay tiene una carga fiscal que no puede ni aumentar ni bajar cinco puntos por la escala que tenemos así es o sea esa es una premisa con la que usted se maneja ¿no aumentaría la carga fiscal en un gobierno suyo? y no no se pueden hacer movimientos dije lo de los cinco puntos porque serían movimientos significativos no yo creo que tiene que seguir así Uruguay en el programa del Frente Amplio en esta materia se dice avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo fortaleciendo la imposición de la renta el gran capital y el patrimonio efectivamente se va a ir por ese camino de reestructurar los impuestos acá en el programa del Frente Amplio como en todos los programas hay que ver toda la globalidad entonces lo que se está buscando en el programa con toda su globalidad es recuperar el círculo virtuoso de crecimiento y descenso de la desigualdad imprescindible para que por ejemplo descanse un poco el tejido social y tenga menos campo fértil los narcos para avanzar sobre la sociedad o sea no estamos hablando solo de cosas que están bien estamos hablando de cosas que son necesarias para que el Uruguay que somos muy pocos que tenemos una crisis demográfica estructural importante ese es un problema importante que tiene Uruguay no podemos dejar que se nos caigan por la borda los jóvenes en la mano del narco ni condenar a los niños y a las niñas a un futuro de angustia porque nacen en hogares pobres entonces el descenso de la desigualdad es un imperativo incluso sobre todo por el problema demográfico estructural que tiene el Uruguay entonces la política económica va a ir manejando todos los y la política en general va a ir manejando todos los piolines para promover el crecimiento mejorar la distribución y ese tipo de cosas pero en materia tributaria porque por un lado usted dice no se puede aumentar la carga tributaria pero si se puede modificar el peso de un impuesto y el peso de otro en la recaudación como dice acá mayor imposición a la renta mayor imposición al gran capital hay que ver porque eso tiene que ser gradual tiene que ser en un rumbo en una hoja de ruta de crecimiento de aumentar la riqueza de mejorar la distribución o sea nada puede ser nada se puede hacer de manera ¿cómo decirlo? improvisada no se puede improvisar tiene que haber un rumbo conocido por toda la población por eso es tan importante la participación y los datos enseguida algunas preguntas finales seguimos entramos en la tercera y última parte de esta entrevista la última en esta campaña rumbo al 30 de junio con Carolina Cose precandidata a la presidencia de la república en el frente amplio a ver cómo le sacamos el jugo a los minutos que quedan que no son muchos vas tú Romina a ver voy con una pregunta desde la audiencia Adriana dice a no olvidarse que en materia de economía dice a no olvidarse del viento de cola que empujó la economía de los primeros dos gobiernos del frente amplio fue la que proporcionó el crecimiento decíamos el contexto internacional no es el mismo entonces de dónde diría usted cuáles son las grandes bases para que Uruguay justamente pueda dar ese pueda tener ese margen de crecimiento que permite implementar esas políticas sociales entre otras cosas que usted dice bueno son necesarios financiar es muy buena la pregunta porque creo que primero tenemos que mirar lo que tenemos y ver cómo lo hacemos crecer en particular el sector agropecuario nosotros lo que estamos planteando es que el sector agropecuario que acá mismo hablamos que fue el primero que más se dio cuenta que si se recostaba la ciencia tenía grandes beneficios bueno el sector agropecuario la producción de alimentos y el ambiente hasta ahora se ven como estancos separados nosotros pensamos que incluso por la sustentabilidad de la colocación de productos en el exterior esas tres cosas agroalimento y ambiente tienen que ser una política integral entonces viéndolo así nosotros estamos planteando tenemos una base material real de muy buena investigación científica dispersa en el Uruguay tenemos investigación en las estaciones de línea de excelente calidad tenemos investigación en la Universidad de la República investigación en la UTEC con respecto a ambiente por ejemplo entonces lo que estamos planteando como una primera medida es un INEA plus digamos donde participen la UTEC la Universidad de la República y las estaciones de línea con un fuerte componente de extensión que es la extensión que los resultados de esa investigación no solo los conozcan los productores que están vinculados a la institución geográficamente sino que haya una extensión que permita escalar esos resultados tenemos un gran capital en ese sentido lo otro que estamos planteando es un debe muy grande que tenemos que es el riego y ahí hay dos premisas fundamentales tres nosotros creemos que tiene que haber una institución del Estado que se ponga el riego en los hombros entendemos que una de las premisas fundamentales es cuidar el recurso agua y la otra es cuidar la equidad ¿por qué? porque si un productor hace riego pero eso le quita el agua al productor de al lado bueno estamos en un problema hicimos un estudio y tenemos varios casos distintos tenemos productores grandes que pueden hacer riego productores pequeños que no van a poder y productores medianos que asociados podrían hacerlo esta institución tiene que regular las reglas tiene que promover la asociatividad y en algunos casos tiene que implementar los sistemas de riego si a eso yo le sumo la participación activa de la investigación científico-técnica de línea la UTEC y la UDELAR me queda un círculo virtuoso porque me imagino a la UTEC por ejemplo trabajando con algunos predios para la configuración de sistemas de riego entonces creo que si logramos eso la producción del Uruguay puede multiplicarse por tres o por cuatro y es perfectamente realizable usted entiende entonces de algún modo entiende como Mujica que ante esta necesidad de acelerar el ritmo de crecimiento de la economía uruguaya una prioridad es hacer mejor lo que ya estamos haciendo bien en particular con el agro que en el agro hay una locomotora en el agro hay una locomotora pero esa locomotora hay que ponerle hay que ponerle rieles hay que ponerle combustible y tenemos que pensar con cabeza distinta la estación de la facultad de agronomía en Paisandú que ya tiene un laboratorio de química adentro es un lugar maravilloso de investigación las estaciones de línea también y que pasa se da investigación cruzada porque los académicos naturalmente se asocian entre las instituciones hay que ir un paso más y hay que insistir mucho con la extensión de los resultados a todo el Uruguay y hay que estimular y además el tema del riego que hay que tomarlo caso a caso hay otro factor muy importante que es el instituto de colonización que este periodo ha sido bastante dejado de lado nos hemos reunido con muchos colonos que a veces están asociados nosotros pensamos que el instituto de colonización es una herramienta fundamental para que las familias se queden en el lugar pero también para que campos de colonización con distintos propietarios se puedan asociar y sean campos experimentales y se experimenten cosas nuevas técnicas nuevas que la ciencia que línea que la UTE que lo del AR trabajen hay que asistir a los colonos no es darle la tierra y dejarlos ahí entonces entre colonización este INEA Plus que estamos pasando y un sistema de riego creo que podemos potenciar muchísimo toda la actividad agropecuaria me ha tocado recorriendo el interior encontrarme por ejemplo a 20 minutos de Tacuarembó un laboratorio privado muy chico de una investigadora que está trabajando productos amigables con el ambiente con un éxito impresionante sobre el ganado por ejemplo me contaba me contaba de unos productores que estaban desesperados por el tema de la garrapata la vinieron a ver como último recurso y a los 2 o 3 meses la volvieron a llamar para que fuera a ver los resultados maravillosos que habían tenido entonces la forma de producir también es importante desde la audiencia le preguntan por la UTE que no mencionó la UTE porque la llevo en el corazón para mí la UTE es como ni la tengo que nombrar la quiero muchísimo y por supuesto que la UTE tiene un rol muy importante que cumplir ¿por qué? ¿por qué la llevo en el corazón? porque trabajé mucho con la UTE desde la presidencia de Antel y como ministra muchísimo coordinando y porque tiene una presencia territorial y una flexibilidad en adaptar sus currículas para retener a los chicos en estar al tiro realmente quiero mucho de la institución Para ir terminando Ingeniera Cose otro tipo de preguntas ¿qué futuro tendrá el espacio que apoya su precandidatura ahora en las internas? ¿qué pasará con él después? o dicho de otra manera ¿usted se ve liderando una nueva corriente dentro del Frente Amplio? No me lo he planteado ¿no? o sea esta alianza es una alianza coyuntural es para las internas para el 30 de junio y punto no me lo he planteado de verdad yo quiero ser la candidata a la presidencia de todo el Frente Amplio tengo toda la energía puesta en eso usted ya dijo que si no es la ganadora de las internas va a estar donde el Frente Amplio defina por lo que bueno se allanó el camino para integrar la fórmula como candidata vice en esa hipótesis está muy extendido eso en la noche del 30 de junio el Frente Amplio va a anunciar su fórmula y esa fórmula va a ser cose orsi o va a ser orsi cose ahora usted como candidata vice se sentiría cómoda se sentiría cómoda como vicepresidenta de la república yo si gano con muchísimo gusto le ofrecería a Yamandú la posición de vicepresidente porque creo que sería un excelente vicepresidente y si no gano las internas el 30 de junio voy a estar donde el Frente Amplio me pida que yo esté yo he participado en posiciones ejecutivas a nivel nacional con la presidencia ante él e integrando el gobierno nacional de Tabaré Vázquez me siento mucho más cómoda en la posición ejecutiva pero voy a aceptar lo que planteé el Frente Amplio uno imagina que usted preferiría volver al cargo al frente de la intendencia de Montevideo y en caso de un triunfo del Frente Amplio asumir una posición en el poder ejecutivo más que la presidencia del Senado y la Asamblea eso no lo he pensado digo lo que siento con respecto a aquello por lo que estoy compitiendo ¿verdad? yo no me niego a nada voy a hacer lo que el Frente Amplio lo diga pero es bastante obvio digamos que tengo experiencia tengo trayectoria en gestiones nacionales y formando parte de un gobierno nacional entonces me siento más cómoda en ese caso pero voy a hacer lo que el Frente Amplio decida sin duda ¿pero no se embretó un poco el Frente Amplio en resolver eso y poner ese tema arriba de la mesa? no está bien una lectura puede ser bueno si es una fórmula muy potente orsi cose cose orsi y es como mostrar una fórmula ganadora y está bien está bien ahora después alguien puede decir bueno pero es desaprovechar lo que una persona puede hacer en un cargo ¿sabes lo que pasa? que hay un tema que también es parte de esta cuestión cultural que sin querer nos apresiona como hablábamos recién de otras cosas acá no se trata de impulsos individuales esto es política yo formo parte de un colectivo y represento a mucha gente entonces no es lo que a mí se me ocurra o lo que a mí me guste lo que yo digo es estoy compitiendo por la presidencia para ser la candidata al Frente Amplio a la presidencia en octubre si Yamandú no gana las elecciones internas lo voy a invitar con mucho gusto porque creo que sería un excelente vicepresidente y yo he tenido experiencia nacional integrando un gobierno y como presidentante me siento mucho más cómoda en el poder ejecutivo como presidenta obviamente estoy compitiendo para eso pero acá de lo que se trata es de lo mejor para el país y como parte del colectivo yo voy a hacer lo que el colectivo diga listo Ingeniera Carolina Cose le agradecemos su presencia otra vez en perspectiva bueno muchas gracias volvemos a conversar en cualquier momento después del 30 sin duda bueno como no gracias ¡Gracias!